¿Usted pensará que en mayo se van a enfrentar Leónel Fernández, Luis Abinader y Abel Martínez en primera vuelta? Pero en la práctica lo que vamos a tener es un enfrentamiento entre Félix Bautista e Hipólito Mejía. Porque ante la pretensión de Félix Bautista de movilizarse en mayo para impedir que Luis Abinader siga en el poder, pues entonces del otro lado es Hipólito Mejía quien dice, déjenmelo a mí que yo resuelvo eso. Y no es algo que tenga que sorprendernos porque Hipólito Mejía con su honestidad habitual ha profesado, ha dejado claro que Félix Bautista no es un espécimen que sea de su, o que goce más bien de su beneplácito. Es mucho decir que incluso hasta el propio Leónel Fernández sería más tolerable que la presencia de Félix Bautista para Hipólito Mejía. Y esto es interesante porque tenemos a dos elementos que saben de política en el terreno. No son dos teóricos, son dos pragmáticos consumados. Pero la repercusión de esto, tomando en cuenta que lo que pinta es que Luis Abinader de igual manera se impondrá y de que no vemos forma humana en la cual pueda imponerse al oficialismo. La consecuencia de esto es que una vez más se va a dar la típica repartición de cargos del gobierno en donde Hipólito Mejía llevará la voz cantante, en donde Hipólito Mejía será el más escuchado. Y esto porque con lo que pasó en San Juan, Félix Bautista le dejó claro al poder de que si hay un elemento con el cual usted no puede dar las cosas por hecha en función a su victoria es precisamente cuando se trata de un combate en donde la otra parte que se le opone es Félix Bautista. Por eso de que venció el dinero y venció el tema aquel de la traición de Lucía Medina y traición entre comillas porque de igual forma, si se quiere, ella fue traicionada por su hermano precisamente en aquel reconteo de votos en donde fue el propio Danilo Medina que mandó a que pararan esa votación, a que dejaran eso así y a que el candidato definitivo del PLD por la provincia de San Juan en la senaduría fuese Félix Bautista. Entonces, a pesar de la traición, a pesar del dinero, pues caramba, él se impuso. Y no es que ellos no vayan a lograr lo que tienen pautado. Se trata de otro aspecto. Que Félix Bautista no sea quien le dañe el libreto. ¿Y cuál es el libreto? Que ya se está comenzando a decir. Una votación histórica en las elecciones presidenciales en donde se rompa el récord de porcentaje de victoria de Danilo Medina en el año 2016 que fue de un 62%. Y ya estoy viendo voces afines al oficialismo que están hablando de que el presidente ganará con un porcentaje de aprobación por encima del 62%. Así que eso es lo que ellos quieren. Y si bien es cierto que no podemos imaginar a un Félix Bautista tan brillante que logre detener la reelección, sí es posible que le dañe el tema aquel del famoso 62%. Luis no quiere un 59%. Luis no quiere un 60%. Luis no quiere un 61%. Luis no quiere un empate. El presidente Luis Abinader, señores, quiere un 63%. Quiere un 64%. Quiere un 65%. Para poder decir entonces poder decir entonces que él es el presidente con el mayor porcentaje en la historia de República Dominicana. Esto es delicado. Porque si hemos criticado a Leonel porque en algún momento desaterrizó, en algún momento despegó, en algún momento perdió la noción de la realidad, entonces tenemos que ponernos cuidadosos con estas pretensiones de Luis Abinader que si se logran que si se logran pueden entonces hacer que el presidente se dispare. Ojo con eso, señores. Eso es delicado. Pero en mayo lo que vamos a tener lo que vamos a tener en mayo en el terreno de juego es el enfrentamiento entre Hipólito Mejía y Félix Bautista. Quien será, por cierto, el heredero estratégico del PLD. Perdón, de caramba, me traiciono al subconsciente. de la fuerza del pueblo. ¿Se imaginan ustedes la campaña presidencial de Omar Fernández en el 28, en el 32, no sé, siendo presidida, dirigida por Félix Bautista por aquello de que su padre, el tres vicepresidente, le dijo, mira, hijo mío, no le hagas caso a la gente en la calle, no le hagas caso a la gente en los medios, déjate llevar de ese hombre que ese hombre me puso a ganar a mí en el 2008 cuando me tenían engañado. Esto según la narrativa de los danilistas. De que Danilo estaba pegado con Leonel y de que fue la intervención sagaz de Félix Bautista lo que impidió que en su propio partido, siendo el presidente de la república y además presidente de la organización, le hicieran pasar un susto vergonzoso al entonces presidente Leonel Fernández en el año 2008. Así están las cosas. Ya lo que toca es pensar en el 28. Hablemos de quizás una posible división en el PRM. Carolina, la Vicollado, el que venga. Hablemos de un PLD totalmente aniquilado en el año 2028. Y hablemos de las cabezas, los rostros emergentes que están sagando cabezas desde ahora en la política dominicana. La historia no se mueve sobre el vacío y cuando el PLD y el PRD dejen ese vacío definitivo, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir por inercia es que otros partidos, otras figuras van a llenar dicho vacío. Esto es impolíticamente correcto. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte estos contenidos. Estamos también en Donde Se Cae El Show. Estamos en el otro canal de Naudis Santos y en Foco Público además de Terradar y La Quinta Pata todas plataformas de Resorte Media creciendo gracias al apoyo de tu atención porque compartes lo más valioso de tu vida que es tu tiempo. Señores, atentos porque en esta semana nos vamos a enterar de algunas cositas de la alianza e incluso del oficialismo después del discurso del presidente de este 27 que ya pasó y que continúa continúa señores la repartición de cargos. Gracias cargos asumiendo desde luego que la reelección será un clavo pasado y mucha gente se ha adelantado a los hechos. Así que gracias y estamos compartiendo con ustedes en el próximo. Ella dijo en el programa El Día de Edith Febles que el partido o sea el PRM al que pertenece hoy día por el cual fue corrió como candidata a la alcaldía nuevamente ¿tenía cuántos años tenía Mario ella ahí? 16 años 18 18 El partido debe investigar tenemos varias informaciones pero no quiero ser ligera en esos asuntos la verdad es que cuando veíamos las filas parecía que si íbamos a barrer pero había una contracorriente dentro de la corriente wow que profundo ey me gustó ese pero había una contracorriente dentro de la corriente había unas desviaciones de votos para el otro lado dijo que un amigo la llamó un día tres noches antes de las elecciones y le dijo Hanoi estoy preocupado porque me vino a visitar el senador o sea Félix Bautista el candidato de la oposición o sea Lenin de la Rosa y una persona relacionada con fulano ¿quién es fulano? dentro del PRM ella no dijo quién es fulano que tenga valor y tú dices show ella dijo quién es fulano ¿quién se la puso difícil? que para mí siempre ha sido para mí muy manejado y muy falto de respeto en ese sentido ahí no se la doy a Tolentino Tolentino tuvo una discusión él no estaba ahí sino que llamó entonces le enfrentó no porque usted ese fue usted que dijo que no quiere saber le enfrentó con el tema del audio y le enfrentó que no dijo no usted está pataleando ahora lo que se está manejando porque usted le ofrecieron que le iban a ser gobernadora y aparece que con este tumbo que quedó fuera ahora que estaba pataleando con eso que decía eso que está denunciando Edwin entonces ella como que está echando hacia atrás ese discurso entonces Tolentino le enfrentó y le dijo que es porque a ella le ofrecieron una gobernación que ahora se está manejando pero la gobernación es una vaina para estar afuera es un decreto para estar afuera es verdad para estar afuera como decían los abigailes es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión claro porque la gobernación es el tamaño que quiere el presidente tú tienes una oficina tú eres la representación del gobierno en la provincia todas las ayudas sociales salvo salvo que los programas tengan oficinas ubicadas en esa provincia se canalizan a través de ti de superate del plan social y tal o sea tiene mucho poder de populista pero mira yo quiero yo quiero señores terminar de resaltar algunos puntos que ella dijo en la entrevista porque es que siguen siendo muy interesantes ella manifestó que el PRM la apoyó de manera normal ¿cómo normal? protocolar normal exacto no le dio cuanto ella dijo que le faltó ella aprendió porque ella primero antes de ese pataleo dijo que le faltaron recursos como apoyaron a Domingo en el PLB sí ella le faltó el apoyo que tuvo Díaz Tassio para ir en la capital así dijo ella ella expresó de la siguiente manera pero cuando tú compites al lado de dos fortunas tan grandes como la del electo alcalde y la del senador feliz bautista tiene que saber que faltaba mucho dinero Janoi Sánchez habla claro cómo es que se aplica cómo es que se baja la pesa aquí en este país cómo es que logra convencer un candidato y logra una posición pero ella contradice al presidente en la línea discursiva del gobierno que no que el presidente fue tajando en que no se usa el recurso la suerte es que él dijo que no se usa el recurso que si según la teoría de esto funcionar le hubiese dado Luber que por la falta de recursos perdió yo me imagino la decepción que tiene ella porque y esto demuestra señores el poder que tiene Feli Bautista en San Juan de la Maguana el poder extraordinario porque si tú me dices liderazgo 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 si tú me dices qué tiempo tenía ella siendo alcaldesa 18 18 años ella también perdón también ella no no ella 18 años siendo alcaldesa no tenía poder o liderazgo ella no pero fíjate con 18 años se demostró en las elecciones pasadas 2020 donde todo lo que olía a morado fue barrido excepto si eras allegado a Feli Bautista y si eras de San Juan fíjate ya fue una de las pocas que pudo conservar su puesto gracias a Feli entonces viéndola viéndola la brincó porque dijo bueno pero el PRM es la tendencia yo quiero seguir esto se brinca y ahora pierde porque ella recuerda como fue la historia ella estaba en el PLD 30 años 32 años y ganan el PLD y repiten el PLD cuando se vive el PLD brinca para la Fuerza del Pueblo o sea se va para la Fuerza del Pueblo ella hizo una cruzobra y de la Fuerza del Pueblo se va para el PRM para el gobierno para tratar de asegurar a su alcaldía porque al final ella evidenció que no le interesaba ninguna ideología partidaria política sino y que previó de que el poder de Feli Bautista se iba a haber mermado por creyó el encuje del PRM la lucha contra la corrupción de esa vaina y mira le salieron mal los tiros tú sabes que hay algo pero hay algo interesante en eso que ella dice de que fulano del PRM yo pero quien es fulano yo no sé vamos a calcular eso déjame averiguar con el dirigente para medir que mandaron para allá para San Juan ese fulano del PRM es algo clave Maracayo porque recordemos que hace un tiempo se estaba especulando que especulando no fue un rumor muy fuerte y tuvo que desmentirlo en un corte Feli Bautista de que él no estaba en negociaciones con el PRM ni de que se iba para el PRM Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1